¿Qué es el serpiente manchada? ¿Qué es el serpiente? Es enemigo después de... Creo que es aquí Fíjate, es un robo de flores acuáticas Además de ser muy bonita Se puede usar para hacer licores Normal que sea la flor favorita de Seth Que angelito, mira que viene hasta aquí por las flores por su hermano de esas actividades ya es toda una vibra no me gusta venirse a avisar oye no puedes darme una gotita del veneno de tus colmillos oh no, no te levantes, ya me sirvo yo bueno vale, si insistes pues déjate que te echo una mano pedazo de bicho, y bien acompañado como nos pasó con el capítulo de Zerion siempre salen como dos secuaces me parece que es el, yo creo que es porque venimos tres personajes y si venía en teoría solo alfins y desde el principio sería solo la vibra así que está equilibrado algunamente el combate ya veis que nosotros tenemos nivel 11 Hamid tiene nivel 11, Zerion tiene nivel 10 y alfins va a seguir ronda del 5 ya o el 5 o el 6 va a ser difícil, pero vamos a intentarlo vamos a ver primero el ataque de ruptura a ver que hacemos voy a poner la serpiente grande que es la que me va a hacer daño realmente las otras pues si me debilitarán pero no creo que me sean tampoco tanto así que vamos a empezar con la espada a ver, que no hace nada, casi nada y ufff, esto va a estar difícil va a envenenado a los 3 si espada no hace nada si espada no hace nada ahí vamos a estar aquí vamos a coschicha ha hecho ruptura a la grande no ha hecho ruptura a la grande no ha hecho ruptura no, 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 no no, 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 no pues Hany ya mismo elaborar misclinidad y medicinas con varios efectos ufff, no se lleva ahora mismo claro, es que él tiene que hacer claro, tenía que ver la cosa desde el principio pero el H tiene que hacerle daño sí o sí a alias de cazador a amiga sin puntos el H tiene que hacerle daño a la fuerza a la serpiente si siendo el enemigo principal del fin vale la espada no ha hecho daño vamos con la daga vale, ruptura ahora vamos a la serpiente tocada ojito a la vida de los tres corre en peligro la serpiente está tocada por eso vale, la sin interrumpo vamos a hacer un poco de recuperar vida espero que no sea demasiado tarde porque me está quitando cerca de 90 cada punto vamos a hacer objeto, 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 objeto uva curativa, queda uva curativa, ¿verdad? sí recuperemos a Hany que es muy importante para el equipo que es muy importante voy a dar Hany tenga su punto de vida al tope vamos a probar al fin a ver cómo recupera vida 220 bueno, no está mal pero podría ser un poquito mejor y ahora mismo pues tenemos a Atherion en su punto más bajo pero es un tipo duro y yo creo que sí que puede aguantar y ahora mismo vamos a hacer pronto se hace van con Hany no creo que le quede mucho más a la serpiente vamos a aprovechar que serio quizás puede quitarle un poquito más recuperamos la vida al fin está al borde ufff ufff al fin ha caído objeto recupera 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 revive y está con una gran entidad de puntos ha sido una herida me interesa que al fin esté en pie hemos dejado a serpiente otra vez tocada vamos a intentar recargar los 3 puntos de impulso para hacer un ataque bueno con cada uno de ellos 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 ahí viene la serpiente vale hay que aguantar que no se pierde en el medio ufff Hany's Hany's aguanta así así tenemos el tercer impulso ahí estamos los 3 1,2,3 venga al fin a 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 aquí tiene 5 escudos 5 escudos de ruptura ahora mismo la serpiente se vienen a aguantar eh a 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 poca vida a 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 skilled apothecary at least as good as probably even a little better than me but I can't leave you to look after the whole village on your own besides who else would cut your ego down to size who will listen to Curtis's grumblings and Meryl's tales of unrequited love I I will I'll do it all Don't you worry about anything I'll see that the villagers are happy and healthy I swear it on my life so go out and see the realm out do it with your heart at ease and your head held high I 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 Gracias.